Aquí le preparé un tecito con miel en vez de azúcar, como a usted le gusta. Gracias, Adelita. Está mal por lo de su ex esposa, ¿verdad? ¿Sabe qué? Adelita, yo amé mucho a esa mujer. Y la odié mucho también. La odié todos los días de mi vida. Es mentira que la había olvidado. La odié todos y cada uno de los días de mi vida. Bueno, es que lo que hizo con su hermano realmente... Sí. Me dolió mucho, sí. Pero ahora la veo tan... Tan entregada, tan... Resignada, esa es la palabra. Resignada. No hay ningún tratamiento que le puedan hacer. No. Es una fumadora compulsiva. Ya era adolescente, fumaba 40 cigarros al día. ¿Usted lo va a seguir viendo? Sí. Sí. Se está muriendo. Y está muy sola. Debe ser terrible estar... Tan solo frente a la muerte. Y le dije, te voy a romper la nariz. ¿Por qué? Porque no quiero que Gregorio sea el novio de mi mamá. Tengo una idea. ¿Una idea para qué? Para que el papá de Toño no sea el novio de tu mamá. Muy buena idea. Pero si todavía no te digo mi idea. Ah. Mira, hay que buscarle otro novio a tu mamá. ¡Sale! ¿Pero quién? ¿Qué hace? ¡Nacho! No, él no puede ser. Mi tío Nacho es el novio de mi tía Chantal. ¿No se puede tener dos novias? No. Ramiro todavía no se acostumbra a vivir en la casa del jardín. Es que jamás viví rodeado de tanto lujo. Esta casa es imponente. Bueno, no te preocupes. Ya te acostumbrarás. ¿Estás cómodo? Sí, muy cómodo. Mejor imposible. Aunque vivan en la casita del jardín. Sí, sí. Es más, estuve pensando en ofrecerte mis servicios de jardinero. Para no irme nunca. Lo voy a pensar. ¿Y tú, hermana, cómo estás? Para serte sincera, me cuesta acostumbrarme. Pero no por lo de la casa. Todavía no me acostumbro a eso de tener un marido. Un marido que está loco por ti. Bueno, si van a empezar con besitos y arrumacos, yo mejor me voy. ¡No, no! ¡Qué placer, no te vayas! No falta nada para la cena. Yo no voy a cenar aquí. Tengo que salir. Así es que... Bueno, si Chantal pregunta por mí... Ustedes dos no saben nada. No me han visto. Bueno, esta noticia para nosotros es muy importante, ¿verdad? Así es que, Evangelina, por favor, dígales. Ay, don Pedro, disculpe que me meta. Pero si ya son novios... Pues tutela, hombre. ¿Cómo sabe, Juan, que somos novios? Me prometió que iba a guardar el secreto. Ay, Evangelina, es que estaba yo muy feliz. Juan, no te han dicho que tienes la bocota muy grande. Mamá, ¿por qué te enojas? Si tú también estabas bien feliz y bien que llegaste... Es cierto, hija. Sí, sí, es verdad. Me alegra muchísimo esta noticia. Cuando mi mamá es feliz, yo soy muy feliz. Don Pedro, no me delargas con lo de la boda. Se me casan rapidito, ¿eh? Claro que sí, Margarita, claro. ¿Sabe qué? Me va a gustar mucho tenerlo de papá. Bueno, quiero aprovechar la oportunidad para solicitar solemnemente la oportunidad de ser el padrino del primer hijo que tenga. Bueno, este, cambiando de tema, sería bueno que nos ejecutáramos un tema, ¿no? Una cantadita, ¿no, Margarita? ¿Cómo la ves? No, bueno, pero salud por esta ocasión. Salud. Salud. Y bueno, yo... Venga, Margarita. Vamos. Estoy un poco frío. A ver cómo sale. Y dice, una, dos, tres. ¿Por qué el amor, por qué el amor es paloma inquieta? Que de las manos, que de las manos quiere volar. Hay que atroparlo y acariciarlo muy suavemente. Pa' que se quede y por siempre viva entre tú y yo. Cosas del amor. Desde que el amor nos anda buscando. Ya está. Ya tengo en dónde escribir. Rosita. ¿Cómo tiene que ser un novio para que le guste a una mamá? ¿Por qué me preguntas eso? Porque quiero saber cómo tiene que ser. A ver, ¿tú quieres saber cómo tiene que ser un novio que le guste a una mamá? ¿O cómo tiene que ser un novio que le guste a tu mamá? Eso. ¿Cómo tiene que ser? Tiene que poder caminar. No le hagas caso, Frijolito. Pues mira, yo diré que tiene que ser un novio... Pues trabajador, honesto... Y con dos piernas que le sirvan. Ya basta, Vicente. Déjalo, Rosita. Está mal. ¿Te ves, Rosita? Hasta Frijolito se da cuenta que estoy mal por mis piernas. Nunca dije, Vicente, que estás mal por tus piernas. Lo dijiste que estoy mal. Estás mal porque ya no nos quieres. Siempre gritas y ya no dejas que te abrazamos. Acorralado frente a dos enemigos Pistola en manos se quiso defender Cuando de pronto ella se puso en medio Y recibió las balas que eran para él Deje de perseguirme. Quiero que me deje en paz. Mírame a los ojos. Mírame a los ojos y dime que no me amas. Solo así te voy a dejar en paz. Don Pedro, ya me voy. No se olvide de cerrar la puerta de la entrada, ¿eh? ¿Te asusté? Sí, me asustó. Casi se me sale el corazón. ¿Qué es eso de andar ahí apareciéndose así de la nada? Pues que no piensa. Sí, sí pienso. Pienso todo el tiempo en ti. Pues yo no pienso en usted. Dime que no me amas. Le mentí. Sí pienso en usted. Pienso que es un pesado. Y termine, por favor, con las apariciones y los sustitos. Porque no lo voy a mirar a los ojos. Ni le voy a decir nada. Y si no me cree, pues quédese con la duda. Pero es que yo no dudo. Le pido un favor. Haga su vida. No me moleste más. Pero no me dijo que no me ama. No me lo dijo. Mami chula. ¿Qué, mi amor? ¿Cómo te gustaría un novio? Yo no tengo novio. Pero lo puedes tener. ¿Puedes tener un novio? No, pero no tengo. Y tampoco tengo pensado tenerlo. Mami chula. ¿Cómo te gustaría un novio? Mi amor, no te voy a contestar esa pregunta porque yo no tengo novio y no quiero tener novio. Mami chula. Dije que no quiero hablar de novios. Está bien. Listo. Mami chula. Ya no me voy a hablar de novio. Ahora te quiero decir otra cosa. Ay, no está bien. ¿Qué cosa? ¿Por qué mi amigo Nacho te trajo serenata? Si él tiene otra novia.